Yo hablo de los artistas, me nombró Abadoni, un artista internacional. ¿Usted está de acuerdo con que artistas internacionales que han atacado a Venezuela se presenten en nuestro país? Yo lo que les digo es que los esperamos en la bajadita con la Ley de Protección Social al Trabajo y la Trabajadora Cultural que establece desde el año 2014, está aprobada esta ley, una contribución de sus ingresos por taquilla a el Fondo de Protección Social del Trabajo y la Trabajadora Cultural. Todos los espectáculos públicos, y esto lo aprovecho aquí para repetir solo a las productoras privadas de espectáculos públicos donde lleven artistas extranjeros que cobren entrada, tienen la obligación, no es una opción, no es optativo, es una obligación legal de aportar el 6% de sus ingresos de taquilla a este fondo que está creado justamente para el financiamiento de proyectos culturales y la asistencia social, la protección social de los trabajadores de la cultura venezolana. Así sea que ese artista haya llamado, por así decirlo, al asesinato a un presidente y se presente... No, yo lo que te digo es... No, lo digo porque todos los artistas... No, me da una respuesta que me parece lógica. Claro, que me parece que es muy importante porque los artistas, cultores y creadores de Venezuela cuando ven esos espectáculos de artistas internacionales dicen, bueno, ahí debe quedar algo para Venezuela, no solamente para los productores, no solamente para las instituciones que desarrollen este tipo de espectáculos, sino que tiene que haber un aporte para las dinámicas culturales. ¿Es decir que usted puede conocer cuál es la ganancia de un concierto internacional? Claro, por supuesto, tienen que hacerlo y ellos tienen que pagar... Pero usted, usted lo conoce. No, yo no tengo las herramientas de eso, pero ellos tienen una declaración que hacen ante el CENIAT, ante CONATEL, perdón, CONATEL no, en el CONATEL es el caso de las televisoras, en el caso de los impuestos municipales y así como existen esos tributos están estos otros. Ahora, te quiero decir, el Ministerio de Cultura no autoriza, no hay ninguna disposición legal que le dé potestad al Ministerio de Cultura para aprobar o no que un concierto se produzca con un artista este u otro. Eso no es una potestad que tiene el Ministerio de Cultura. Alguna gente equivocadamente así lo cree, pero en Venezuela, en esta dictadura terrible que tenemos... Mucha gente cree que sí, el Ministerio tiene potestad para eso. Exactamente, entonces se supone que aquí le tienen que pedir permiso a uno para que se presente tal o cual. Eso no existe. Pero yo se lo pregunto en su opinión. ¿Está de acuerdo o no? Tengo muchas opiniones. Hay respuesta que sí y hay respuesta que no, que son respuestas concretas. Yo creo, sinceramente, que el que viene a presentarse en Venezuela, después de haber dicho todas las barbaridades y las intromisiones que han tenido aquí, tiene que correr con las consecuencias de sus dichos. Sus consecuencias es que incursionan en la política, entonces no pueden quejarse de que haya respuestas políticas a sus posturas políticas. Entonces, por ejemplo, el que hayan suspendido unos conciertos porque Diosdado Cabello haya dicho las críticas... ¿Usted apoya ese comentario? Por supuesto, porque él lo que ha hecho es un cuestionamiento. Ahora, decir que un cuestionamiento es una amenaza, me parece una tontería. Pero primero, es un argumento, un pretexto. Pero si usted se metió en política, pues tiene que correr con las consecuencias retóricas, verbales. Yo defiendo la palabra, Julio. Yo soy un defensor absoluto de la palabra. Y yo creo que uno de los... Como buen periodista, eso no son los periodistas. Y te voy a decir una cosa. El comandante Chávez estuvo preso después del 4 de febrero. Y sus esfuerzos, después que llegó al poder en el año 99, la mayor parte de sus esfuerzos los dedicó a que los problemas se resolvieran con la palabra. A evitar la guerra civil. A evitar los enfrentamientos entre los venezolanos y venezolanas. Deberían reconocérselo ahora que se cumplen estos 10 años de su última victoria. Incluso sus enemigos. Porque la reivindicación de la palabra incluye el que los que se meten en política tienen que estar dispuestos a escuchar. Así como yo pongo mi carita aquí, yo no estoy entrevistando en este caso. Yo estoy dando mis opiniones políticas. Bueno, todo el que quiera criticarme y decirme lo que quiera está en su derecho. Vamos a leer varias críticas. Sí, por favor. Y varios comentarios. No lo voy a hacer ahorita, pero lo vamos a hacer. Fíjense, no me queda claro. Y voy a hacerle nuevamente una repregunta. No me queda claro en que si usted me acaba de decir hace un... Ha recibido, lo voy a decir claramente. Ha recibido fondos de algunos de los conciertos. Porque bueno, ya me acaba de decir que hay que estar claro que le toca al Ministerio de la Cultura. Ha recibido fondos de muchos conciertos. No tenemos más de varios meses en eso. Fíjate tú, nosotros hemos publicado, no sé si lo has visto tú en las redes, hemos publicado recordatorios a las productoras privadas sobre esa obligación. Y yo te agradezco que me hagas esas preguntas aquí en este espacio para yo decirlo también al aire en este programa. Nadie lo sabía, yo no lo había escuchado nunca. Bueno, hemos hecho un esfuerzo de comunicación que también te voy a decir, es muy difícil que todo el mundo esté enterado a todo el mismo tiempo. Es verdad. Los esfuerzos comunicacionales que hacemos son infinitos para los recursos de los que disponemos, pero estamos permanentemente en eso. Nosotros logramos la apertura de la cuenta bancaria, logramos la creación de darle personalidad jurídica al fondo, nos reunimos con la Ministra de Comercio y los productores de espectáculos privados en una reunión que fue pública y notoria, le hicimos este emplazamiento. Hemos recibido muy poco aporte respecto de la cantidad de conciertos que se ha dado. No están cumpliendo. No están cumpliendo. ¿Cuál es el castigo entonces? Porque entonces parece burlar la norma de nuestro país. Bueno, este es una parte del castigo, entre comillas, que es exponer esta situación públicamente. Y nosotros estamos apoyando una reforma de la ley de protección a través de la obra cultural para establecer un severo mecanismo de multas y de sanciones para el incumplimiento de esta ley. Porque lamentablemente, grandes conquistas como esta ley fueron incompletas porque no incluyeron ese régimen de multas y de sanciones. ¿Y qué es lo que te dicen los abogados cuando le llega la comunicación del Ministerio de Cultura a estas productoras? Le dicen, bueno, pero si no hay multas y si no hay sanciones, no pague eso. Y eso no es correcto, eso es antiético. ¿Cree usted que debería existir una sanción? Claro, y por eso nosotros apoyamos que la Asamblea Nacional reforme esa ley y le establezca las más severas sanciones al incumplimiento de esas obligaciones que tienen. ¿Hace el exhorto entonces al presidente de la Asamblea Nacional y a todo el equipo de trabajo? No, nosotros ya estamos trabajando con la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, que es presidida nada más y nada menos que por Cristóbal Jiménez, que no solamente es diputado, sino uno de sus dolientes de esta ley. Y ellos están trabajando en ese proyecto de reforma. Pero además las televisoras privadas también están, digamos, obligadas por esta ley a cumplir con un porcentaje de sus ganancias como aporte al Fondo de Protección Social al trabajador y la trabajadora cultural.